Gracias. Señoras y señores, muy buenos días. Con la presencia del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, se da inicio a la ceremonia de transferencia presupuestal a gobiernos regionales y locales para la ejecución de proyectos de inversión. Acompañan al Jefe del Estado, el Presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva, el Contralor General de la República, señor Nelson Schack, el Secretario de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, señor Manuel Gambini. También acompañan los Ministros de Economía, señor David Tuesta, Educación, señor Daniel Alfaro, Agricultura y Riego, señor Gustavo Mostajo, Transportes y Comunicaciones, señor Edmer Trujillo, Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Javier Piqué, así como el Viceministro de Salud, señor Diego Venegas. Se debe recalcar que en el marco de la presente ceremonia se transferirán 6.225 millones de soles a gobiernos regionales y locales para la ejecución de proyectos de inversión a nivel nacional. Asimismo, los recursos a ser entregados buscan mejorar las condiciones de vida de los peruanos, sobre todo en las localidades más alejadas y olvidadas del país. A continuación, palabras del Presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva. Muy buenas tardes a todas las autoridades, congresistas, ministros, presidentes regionales, alcaldes. Vamos a tener una presentación ante la prensa sobre un intenso trabajo desarrollado en estos días y sin duda muy fuerte, porque lo que se trataba es de que el presupuesto diseñe en sí mismo las características de una propuesta que contenga las metas trazadas por el Presidente en su presentación al Congreso sobre un crecimiento del país económicamente. Por lo tanto, una expansión sobre la inversión pública para atraer la inversión privada. También la modulación un poco de los presupuestos ya aprobados desde el año pasado para ver qué mecanismos podemos utilizar para hacerlo más eficiente. Y este trabajo desarrollado sobre las perspectivas también que dio nuestro Presidente en el Congreso relacionado a buscar no solamente el crecimiento económico, sino el diseño de un país integrado y descentralizado. De tal manera que ha sido un esfuerzo muy intenso de parte de los sectores, particularmente del Ministerio de Economía y Finanzas, que tuvo que multiplicarse para poder en pocos días tratar de trabajar un presupuesto global. De tal manera que los resultados que ustedes van a escuchar a través de nuestro Presidente es el esfuerzo de buscar el equilibrio entre lo que significa mantener una economía con estabilidad, descentralización y al mismo tiempo la búsqueda del encuentro de la inversión privada y la inversión pública en todas las regiones del país. Presidente. A continuación, palabras del Presidente de la República. Martín Vizcarra. Muy buenos días, tengan todos ustedes buenos días a los señores congresistas que nos acompañan el día de hoy, a los ministros, a los gobernadores regionales, a los alcaldes que también forman parte del gobierno y que formando todos un solo equipo tenemos la gran tarea de lograr el progreso y desarrollo de todo el Perú. Hoy día es 23 de mayo. Exactamente hace dos meses, un 23 de marzo, juramenté el cargo de Presidente de la República. En esa oportunidad, ante el Congreso de la República asumí el gran reto de conducir el país por la senda del progreso y desarrollo. Asumí también que para lograr ese objetivo teníamos que trabajar con una visión descentralista del país, una visión que incluya el alcance de las metas y objetivos que nos hemos propuesto, incorporar como actores principales a las autoridades regionales y municipales. En estos dos meses ya he recorrido más de la mitad de las regiones del país, de costa, de sierra y de selva, del norte, del centro y el sur del país. He constatado una vez más las grandes necesidades que tiene nuestra población, pero también he constatado y verificado que juntos podemos atender esas necesidades, que depende de un trabajo articulado entre todas las instituciones, de la mano con la población para atender sus necesidades. Por ello, para nosotros es muy significativo que el día de hoy podamos hacer una transferencia a través de decretos supremos que hemos ido firmando en los últimos días hasta la fecha límite, que fue el día lunes 21, y a través de un decreto de urgencia de reactivación económica que ha sido aprobado el día de hoy en Consejo de Ministros, la transferencia de más de 6.200 millones de soles para gobiernos regionales y gobiernos locales de todo el país. En estas transferencias estamos beneficiando a más de 500 municipios del país y a los gobiernos regionales. Tenemos importantes proyectos que van a ser atendidos, muchos de ellos de continuidad, proyectos que están en ejecución, pero por diferentes motivos no tenían los recursos económicos para cumplir su meta. Le estamos garantizando el presupuesto para llegar al objetivo, terminar el proyecto y que puedan ponerse a servicio y disposición de la población. Como también hay proyectos que dado su interés se inician y sabiendo que no se van a terminar durante la actual gestión de los gobernadores regionales y alcaldes, las autoridades que serán elegidas en el mes de octubre de este año a nivel nacional, continuarán porque el Estado, el gobierno tiene que continuar con los objetivos que se han propuesto. Es por ello que tenemos transferencias que representan más de 1.300 millones de soles solamente para proyectos de educación. 230 millones en proyectos de agricultura, en proyectos de salud, 1.094 millones de soles, para vivienda y saneamiento. Estamos cerca de los 1.400 millones de soles que se transfiere a municipios principalmente y también a algunos gobiernos regionales. Y en obras de transporte, las carreteras, el mantenimiento de las mismas que se requiere para tener la transitabilidad y conectividad de todos los pueblos del país, 1.800 millones millones de soles. Ha sido un esfuerzo que representa la atención de más de 2.000 proyectos a lo largo y ancho de todo el país y por eso, dado este esfuerzo de transferencia, de entregar recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales, estamos ratificando nuestra voluntad descentralista, que el Perú puede solucionar sus problemas trabajando juntos gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero también destacando que es una demanda de la población de que estos recursos sean gastados de manera honesta y transparente. Por eso, yo quiero, de manera simbólica, entregar el listado de estos proyectos que van a ser beneficiados en todo el país con la asignación de recursos a través de los instrumentos legales, decreto supremo y decreto de urgencia, al Contralor General de la República para que, con conocimiento de los proyectos que reciben el financiamiento, también nos ayude en el rol que corresponde a la Contraloría de hacer la efectiva y oportuna fiscalización de los mismos porque los ciudadanos, ciudadanas de todo el país quieren inversión en sus regiones, pero una inversión honesta y transparente. Así que, me parece bastante significativo que estemos aquí reunidos con representantes de los gobiernos regionales, representantes de las municipalidades del Perú, nosotros, como el Gobierno Nacional para trabajar juntos el desarrollo de estos importantes proyectos y poder de esta manera garantizar también el uso responsable, el uso honesto de estos recursos. Muchas gracias. Seguidamente, se realizará la entrega de cheques simbólicos a los representantes designados por los cinco sectores del Estado. Dicha entrega será realizada por el señor Presidente de la República, para lo cual lo invitamos a trasladarse a la parte delantera de la mesa. en el sector en el sector de la agricultura y para ello justamente ha cumplido con su compromiso de desarrollar una visión descentralista. En estos dos meses se ha recorrido más de la mitad del país y ha sido testigo de las múltiples necesidades de la población. Por ello, es significativo hacer transferencias a... Primer sector, sector agricultura. Transferencia por 231 millones de soles. Invitamos al alcalde de la Municipalidad del Distrito de Camilaca, provincia de Candarabe, Tacna, señor Andrés Paco Mamani. Gracias. Siguiente sector, transportes y comunicaciones. Invitamos al ministro de Transportes a acompañar al señor presidente. Invitamos al alcalde de Jauja, señor Iván Torres. Recibirá un cheque por 1.794 millones de soles. Siguiente sector, salud. Invitamos al viceministro de Salud, señor Diego Venegas. Sector salud. Invitamos al director ejecutivo del Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucalpa, señor Luis Romero. Recibirá un cheque de 1.094 millones de soles. Sector educación. Invitamos al señor ministro. También invitamos a la directora del Colegio de Lurín, señora Elizabeth Barrantes. Recibirá un cheque simbólico para el sector de 1.311 millones de soles. Siguiente sector, vivienda, construcción y saneamiento. Invitamos al señor ministro a acompañar al presidente. Invitamos a la alcaldesa de Guaral, señora Ana Kobayashi. Recibirá un cheque simbólico para el sector de 1.369 millones de soles. invitamos al señor presidente como al ministro a regresar a la mesa. acto seguido. Tendremos las palabras del secretario de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, señor Manuel Gambini. Sí. Señor presidente de la República, Martín Vizcarra, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Economía, señor Contralor General de la República, señores ministros de Vivienda, Agricultura, Educación, y también saludarlo al presidente del AMPE y a los señores gobernadores, ministros, todos los presentes aquí en este recinto especial preparado para el día de hoy para un gran anuncio. Señor presidente, ya las regiones del interior del país como que ya se sentía la recesión, falta de trabajo, como que ya la población comenzaba a incomodarse, pero todo eso el día de hoy pasa a la historia, comienza un nuevo escenario para el desarrollo del país. es una suma muy considerable de más de 6.000 millones de soles que el día de hoy se publicó, va rumbo a las municipalidades de todo el país, va rumbo a las regiones de todo el país, la gente del interior del país seguramente a partir del día de hoy va a comenzar a aplaudir la gestión nueva de usted, porque hay mucha gente que venían esperando su escuela, sus aguas de desagüe en sector agricultura, en sector salud, las postas médicas, yo creo que ya todo eso va a comenzar a caminar y funcionar bien. Señor presidente, yo de verdad le agradezco de todo corazón por haber llegado a una de las provincias más pobres del país, que es Purús. Caminamos, fuimos y el día de hoy el señor ministro de educación nos da el anuncio también igual en estos decretos supremos para la construcción de su colegio que ya se caía en pedazos. Qué bien que usted llegó y nosotros le damos ese buen mensaje a los purusinos que por estar tan lejos, lejos, ellos tienen poco acceso de llegar hasta Lima. Entonces, señor presidente, nuevamente, en nombre de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales del país, le agradezco, le felicito a usted y a todos sus ministros por una buena decisión de haber ya empezado el trabajo como usted dijo hacia el progreso y desarrollo del país. Nosotros necesitamos dinamizar la economía del país y eso el promotor principal siempre ha sido el Estado peruano. El día de hoy hemos podido a pesar de todas las dificultades hemos podido escuchar el Perú ha subido 1% en competitividad. Eso es algo importante y estoy seguro con este trabajo que usted va a hacer y a partir de ahora con la dinamización de la economía del sector público con la articulación del sector privado próximo año podemos estar anunciando siquiera dos puntos porcentuales de competitividad del crecimiento del país. Muchísimas gracias que Dios le bendiga a usted y a todos sus ministros en nombre de todas las regiones del país. Muchas gracias. Acto seguido. Palabras del presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú señor Oscar Benavides. Muchas gracias. Como siempre yo antes de decir algo me acuerdo del señor un fuerte aplauso para Cristo ¿qué le parece? Cristo nos une a todos. Señor presidente de la República ingeniero Martín Vizcarra señor presidente de José Código de Ministros señores ministros señores congresistas señores alcaldes y gobernadores con enorme satisfacción presidente recibe los gobernadores locales justamente usted que tiene experiencia usted que ha caminado ahora más de la mitad de las regiones y las provincias y aparte de eso conoce gestión pública esa es la satisfacción de nosotros de los gobiernos locales y regionales porque para asumir una tremenda responsabilidad con los presidentes tenemos que conocer justamente gestión pública y a la vez conocer el Perú in situ el lugar en los últimos presidentes permitan decir presidente hemos tenido presidentes algunos han estudiado en otro país han venido por la beca y otros también etcétera etcétera ya en el camino han conocido y eso ya pasó un año dos años tres años y no se hace nada hace un acierto presidente sus ministros hacer esta actividad para destrabar tantas cosas creo que los gobiernos locales y el gobierno regional tienen que poner el hombro cuando se destraba las cosas el Perú necesita hombres ejecutivos hombres de verdad piensan en su país al margen con color político partió eso verás después es el momento una vez electo creo que tenemos que juntarnos todos gobiernos locales gobiernos regionales y todos los empresarios y todos juntos para tratar de buscar el desarrollo integral de nuestra ciudad y son los 130 congresistas igual creo que es importante entonces este acierto presidente a nombre de todas las municipales del Perú les agradecemos eternamente pedimos a Dios que le den fuerzas y salud para seguir trabajando por el desarrollo del Perú muchas gracias acto seguido tenemos las palabras del señor Contralor General de la República señor Nelson Schack señor presidente constitucional de la República señor presidente del Consejo de Ministros señores ministros de Estado señores congresistas de la República señores gobernadores y alcaldes de nuestro país desde la Contraloría General de la República saludamos esta gran iniciativa este enorme esfuerzo fiscal reactivador y descentralizador que el día de hoy se consuma con esta transferencia de más de 6.200 millones de soles es sin duda alguna un enorme reto para el sistema de control y para la ciudadanía poder llevar a cabo un proceso de control y fiscalización sobre estos recursos pero precisamente para retos como este es que el proceso de reorganización y reestructuración del sistema nacional de control está en curso estamos también nosotros en pleno proceso de descentralización de la Contraloría en los próximos tres meses va a estar desplegado a nivel nacional todo el modelo de control concurrente estas van a ser las primeras obras que empezaremos a trabajar en el marco de ese modelo y ahí vale la pena tener presente que ese modelo tiene un enorme componente no solamente técnico legal sino un enorme componente de control social por eso también en los próximos tres meses vamos a desplegar a nivel nacional el programa de monitores ciudadanos de control para que los distintos ciudadanos y ciudadanas en un gran programa de voluntariado sean los ojos y oídos de la Contraloría en la supervisión de la ejecución de muchas de estas pequeñas obras repartidas a lo largo y ancho del territorio nacional este es un esfuerzo sin precedentes tanto por el lado del Poder Ejecutivo como también por el lado del Sistema Nacional de Control si mal no recuerdo la cantidad total del presupuesto y aquí el Ministro de Economía me podrá corregir es de alrededor de 175 mil millones de soles eso es lo que gasta el Estado durante este año y de esos 175 mil millones de soles más de 41 mil millones es para inversiones y de esos 41 mil millones más de 20 mil están asociados a lo que tienen que hacer los gobiernos regionales y locales esto significa una inyección de recursos por casi más de la tercera parte casi la tercera parte de todo su presupuesto anual entonces la el reto que ustedes como ejecutores están asumiendo es tanto más grande que el que asume el Sistema Nacional de Control como ustedes bien saben este modelo de control concurrente solamente va a dejar que se hagan las obras bien y de manera transparente esa es la razón por la que como conversaba con el señor presidente nosotros vamos a desplegar este modelo de control concurrente sancionaremos cuando haya que sancionar como ya lo venimos haciendo pero la lógica fundamental es prevenir antes que curar eso es lo más conveniente porque el modelo de control concurrente a los funcionarios públicos honestos los ayuda porque les advierte de los riesgos y de las situaciones adversas pero de manera oportuna y lo pueden corregir evidentemente si no lo corrigen termina la concurrencia y procederemos a aplicar las sanciones respectivas pero por otro lado este modelo esta ejecución requiere de amplias capacidades ustedes y yo sabemos que ejecutar los proyectos en el sector público es muy complejo ¿no? y no queda mucho tiempo por tanto yo señor presidente asumimos el reto de llevar adelante el despliegue del control gubernamental y el control social para estos 6.200 millones de soles en el marco de nuestras actividades ya programadas y esperamos que efectivamente por el beneficio de todos los peruanos estas obras se puedan hacer bien y sin corrupción muchas gracias aplausos la ceremonia ha concluido gracias por su asistencia buenas tardes el perú primero gobierno del perú y 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